Y ahora vamos a la reacción de la comunidad internacional ante la crisis nacional. Veamos la entrevista a José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, sobre los recientes arrestos de aspirantes presidenciales, dirigentes opositores y empresarios en Nicaragua y la resolución del Consejo Permanente de la OEA condenando estos arrestos ejecutados por el régimen de Ortega. Carlos Fernando Chamorro conversó con el defensor de derechos humanos y esto fue lo que dijo. José Miguel, de los 16 detenidos en las últimas dos semanas en Nicaragua, entre los cuales hay cuatro precandidatos presidenciales, casi una decena de líderes opositores, un líder del sector empresarial, ejecutivo, bancario y también representantes de la sociedad civil, por lo menos 12 de ellos no han tenido ninguna comunicación ni con sus familiares ni con sus abogados defensores. Están completamente secuestrados y aislados y solamente tres han tenido algún contacto con familiares, con abogados. ¿Cómo valora esta situación desde la perspectiva del derecho a la defensa de los derechos humanos? Mira Carlos, no nos puede sorprender lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque no estamos frente a un sistema democrático donde se han cometido algunos excesos o errores. Estamos frente a una dictadura, una dictadura familiar, que son quienes quienes deciden, y tienen el poder para hacerlo, quién va preso y quién no. A quién se le puede dar un poquito de agua y oxígeno y a quién no. En qué circunstancias se les detiene, a quienes los enviamos al chipote y si se les permite que les entreguen alimentos o medicinas o no. Es decir, es el reino de la arbitrariedad total, de la administración del poder de un modo caprichoso. Todo depende del humor, digamos, estar de buen humor o de mal humor del señor Ortega o la señora Murillo. Y de otros cálculos, cálculos tácticos, como se trata de una pareja que ejerce el poder de una manera brutal y son esencialmente tácticos y utilizan una especie de visión militar de lo que es el ejercicio del poder, han decidido secuestrar y mantener como rehenes a estas personas. A pesar de tratarse de personas inocentes, que no tienen por dónde probarles absolutamente nada, ¿cómo ellos controlan el Congreso, controles del Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía y el Ejército se pueden lamentablemente dar ese lujo? ¿Cómo valoras? Y no rendirle cuentas a nadie, a lo menos en el plan interno. ¿Cómo valoras la condena que ocurrió ayer en la Organización de Estados Americanos en la que 26 países condenaron al régimen, demandaron la liberación de los detenidos? Este es un tema fundamentalmente de derechos humanos o de democracia. Las dos cosas. Aquí estamos ante una violación flagrante de la Carta Democrática. Uno de los principios elementales, pero elementales, básicos de la Carta Democrática es el de garantizar un proceso electoral libre, competitivo, transparente. Lo que no está ocurriendo y no va a ocurrir en Nicaragua es precisamente eso. Lo que está planificando Ortega y Murillo es simplemente robarse las elecciones de cualquier manera el 7 de noviembre y así comprar, creo que es la mejor manera de escribirlo. Un nuevo periodo, un nuevo periodo con la fantasía que hacerlo de esta manera le va a incrementar o reparar, reparar la expresión en algún en algún grado la legitimidad que ha perdido. Yo creo que lo que no se da cuenta es que ya no tenía legitimidad alguna producto de las masacres, los hechos atroces que se le imputan a partir del 2018. Y las detenciones que ha ordenado el régimen de importantes líderes de la oposición y de importantes además miembros de la sociedad civil, del sector privado, lo que hacen es simplemente incrementar ese desprestigio a nivel internacional. Y eso lo demuestra una votación muy importante, muy sólida de la OEA, nada menos que 26 estados, con algún algunas excepciones lamentables. Sin embargo, la mayoría abrumadora de ellos estuvieron por condenar y exigir la inmediata liberación de tanto de los dirigentes políticos como de los otros que han sido arrestados también arbitrariamente. Sin embargo, tres países se abstuvieron, un país centroamericano, Honduras, y dos países latinoamericanos de gran peso en la región, México y Argentina, que han brindado una explicación o una justificación en la que ponen una parte de contradicción entre defender o no los derechos humanos y la democracia y el tema de la autodeterminación. ¿Cómo valoras esta posición de México y Argentina? ¿Puede tener eco, resonancia en el resto del continente? No lo creo, no lo creo. A ver, la extensión de torturas creo que es fácil de interpretar como que se trata de un país que todo el mundo sabe, está hoy día prácticamente en manos de los carteles, y lo que está haciendo es tratando de evitar que en el futuro exista un escrutinio similar de tipo regional en torno a las prácticas internas del gobierno de Honduras. Ahora, la decisión tomada por Argentina y México, que además se sacaron un texto, publicaron un texto aparte, un texto que está plagado de contradicciones, que parece más bien escrito, parece sacado de un libreto de este gran personaje mexicano Cantinflas, ¿no? Por la manera tan poco rigurosa, de punto de vista intelectual, digamos, tan poco seria la posición argentina, pero en los hechos lo que intentan hacer es invocar un principio de no injerencia en los asuntos internos, por un lado, y segundo, ellos parten de la premisa que hay que respetar el libre ejercicio de las instituciones democráticas internas, lo cual es de manifiesto a la luz de toda la información disponible, proveniente de la propia OEA, de Naciones Unidas, de las organizaciones no gubernamentales locales, de la prensa nacional e internacional, nacional, y de organizaciones como las nuestras, que no existen tales instituciones democráticas en Nicaragua. O sea, en la práctica, lo que hace Argentina y México es defender el derecho de Ortega, hacer lo que se toje, y eso lo llaman respeto a la no injerencia de las instituciones locales que, como insisto, sabemos, todas ellas obedecen a quienes están hoy día ejerciendo el poder en Nicaragua de una manera, además, brutal y caprichosa. Hacia dónde apunta el balance de la OEA, sus próximos pasos, habla esta resolución de darle un seguimiento e incluso convocar a una asamblea de cancilleres. Por otro lado, en Nicaragua, la redada sigue, esa misma noche, después de la resolución de la OEA, pues se capturó al presidente ejecutivo del BAMPRO, Luis Rivas Anduray, y sigue la presión sobre diferentes sectores del país. ¿Puede la OEA reunir un consenso para tomar otro tipo de acciones de presión a Nicaragua? Yo creo que sí. Lo que hasta ahora la realidad demuestra es que las sanciones individuales, esas que se han adoptado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, que están dirigidas a cancelar visas y congelar bienes, bienes en todo caso mal habidos producto de la corrupción, esas sanciones que han afectado incluso a la familia Ortega, directamente, no alcanzan, no son suficientes. Las declaraciones de condena y rechazo provenientes de Joseph Borrell, por ejemplo, como el canciller de Europa, o Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, o la resolución adoptada ayer por la OEA, tampoco son suficientes, porque Ortega sigue avanzando en su estrategia de capturar rehenes. ¿Quién sabe quién será el próximo? Que se lo van a llevar arbitrariamente al chipote. Acá hay que seguir gradualmente incrementando la presión. No hay otra vía. Hay que visibilizar estos hechos, denunciarlos y redoblar la presión internacional. Creo que es muy importante, Carlos, esta resolución adoptada el día de ayer, porque nos permite ir, gracias a esta resolución, a un nuevo foro, y ese es Naciones Unidas. Llevar esta materia al propio secretario general de Naciones Unidas. Es una de las propuestas que vamos a hacer en un informe que estamos elaborando ya, estamos cerrando el informe en las próximas horas, y esperamos darlo a conocer a la opinión pública el próximo martes, el martes 22. Queremos que el secretario general, Antonio Guterres, tenga un liderazgo más visible en esta materia. Y para que Naciones Unidas tome cartas en el asunto, se requiere que los países vecinos, los países de la región, ya tengan una posición, un pronunciamiento. En ese sentido, creo que la resolución, que me parece muy contundente, de la OEA del día de ayer, exigiendo la inmediata liberación, el cese de la represión, ayuda muchísimo para poder trasladar esta discusión al foro internacional por excelencia, que es el de Naciones Unidas. La posición oficial del gobierno de Nicaragua ha intentado justificar esta redada y esta embestida de represión bajo el alegato de que su gobierno está siendo objeto de una conspiración internacional. Y por el otro lado, los propagandistas del régimen dicen claramente, estamos apresando a estos rehenes porque queremos hablar, queremos obligar a Estados Unidos a negociar con el presidente Ortega. Se conoce, sin embargo, de que diplomáticos de Estados Unidos han intentado, han ofrecido dialogar con el régimen y no ha existido ningún interés. Es decir, lo que está aquí en juego es acaso una posible diálogo político antes de que Ortega se realiza o después que Ortega se realiza, como lo ha anunciado él mismo, que querría llamar a un diálogo después de su reelección. Carlos, yo creo que las explicaciones o los intentos de justificación que da el régimen a este tipo de abusos de poder son risibles y no son tomadas con seriedad por ningún actor, por ningún país o gobierno democrático en el mundo. Esto de intentar revestir estos hechos como la consecuencia de una gran conspiración contra Nicaragua, que es la típica de los dictadores. Envolverse en la bandera nacional y confundir los intereses propios, familiares, con los intereses nacionales. Creo que este discurso que representa el señor Moncada, el canciller de Ortega, es realmente muy pobre, está lleno de lugares comunes, son simplemente slogans que eran típicos de la Guerra Fría, pero que a estas alturas, con el grado de información que existe sobre Nicaragua, gracias en buena parte a la globalización, todo el mundo entiende y sabe que aquí hay un ejercicio descarado del poder por parte de esta pareja de dictadores y que lo que están haciendo es limpiando el camino para garantizar un robo a vista de todo el mundo de las próximas elecciones presidenciales. Mencionaste hace un momento el tema de la ilegitimidad, de la cual ya está a la vista la falta de legitimidad del régimen y que esta ilegitimidad podría incluso agravarse más en una reelección sin competencia política, bajo estado policial, con rehenes, etcétera. Sin embargo, Ortega podría estar intentando verse en el espejo de países que han sobrevivido, al menos a corto plazo, a esa falta de legitimidad. Dirá Ortega, ahí está Venezuela, ahí está Siria, aunque Nicaragua es una economía abierta, es una economía predominantemente privada en la que está por verse cuál es el impacto que tiene esa ilegitimidad en la vida nacional, en la economía, en el tejido social. ¿Cómo aprecias este cálculo del régimen de sobrepasar la ilegitimidad a corto plazo? Mira, alguien tiene que explicarle a Ortega que Nicaragua no es Venezuela. Venezuela tuvo durante muchos años el músculo que le hizo posible resistir, sostenerse y propagar y promover el modelo bolivariano en el resto de América Latina. Y eso tiene una gran explicación y una única explicación. Y es el hecho de que Venezuela cuenta con las reservas más importantes del mundo de petróleo. Y no solo esas, también en minerales preciosos, en oro, en diamantes. Estamos hablando de una potencia mundial en términos de recursos naturales escasos y muy valiosos. Hoy día Venezuela está arruinada, pero todavía cuenta con esos recursos y tiene la capacidad de sostenerse. Nicaragua no está en esas circunstancias. Habrá otros, o a lo mejor el propio Ortega, que piensa que como Cuba ha logrado sobrevivir durante 60 años al embargo de Estados Unidos y a las sanciones unilaterales de Estados Unidos, ellos también podrían, y él podría estar en el poder, no sé cuántos años más puede vivir Ortega, pero es probable que tenga esa, esa ficción en la cabeza. Sin embargo, habría que también explicarle que Cuba es un caso único en el mundo, que ese sí, sí, efectivamente ha sido objeto de sanciones unilaterales por parte de Washington durante 60 años, pero que esas sanciones no han tenido efectivamente ningún impacto, la dictadura sigue en pie y sigue cometiendo todo tipo de abusos, en gran medida porque la opinión pública y la comunidad internacional está dividida en el tema de Cuba. Cuba no está aislada de Canadá, no está aislada de Europa ni del resto de América. Todo el resto del mundo tiene relaciones normales del punto de vista comercial y del punto de vista político y diplomático. El único que está aislado en el caso de Cuba es Washington. Creo que es un grave error mantener la política fracasada de los Estados Unidos hacia Cuba. Pero en el caso de Nicaragua creo que hay consenso global. No de sanciones, no estoy hablando todavía de sanciones, pero sí que estamos ante un régimen cruel, un régimen que está aferrado al poder y que se ha convertido abiertamente en una dictadura que está usando la fuerza y el poder que tiene concentrado en sus manos para perseguir y reprimir. Y sin embargo, este régimen dictatorial, cruel, que mantiene en la impunidad de los asesinatos que perpetró y cometió, administra razonablemente bien la macroeconomía y mantiene una economía privada, no ha sido estatizada como lo hizo Venezuela ni tampoco como se ha hecho en el sistema cubano. La pregunta es, ¿puede este régimen de Ortega sin legitimidad mantener alguna viabilidad sin elecciones libres, sin competencia y esta crisis de derechos humanos administrando esa economía privada? Es posible que los economistas que asesoran al régimen le pueden garantizar o asegurar a Ortega y a Murillo todos los días que hay suficientes reservas como para sostenerse un buen tiempo. Pero eso no es un plan de país, eso no tiene futuro, eso no es una manera de gobernar y de poder promover la causa que ellos dicen defender o intentar expandir en Nicaragua y al mismo tiempo ganar reconocimiento internacional. Yo creo que por el camino que van, al igual que otras dictaduras donde, por ejemplo, en África los dueños del país se han apropiado del poder y también tienen condiciones financieras como para sostenerse un buen tiempo, lo que va a ocurrir inevitablemente en el caso de Nicaragua es que van a pasar a ser simplemente un paria a nivel internacional y regional. No creo que con este modelo, con esta con esta estrategia pueda recuperar nada. Creo que va a seguir perdiendo apoyo y ganando cuestionamiento a nivel internacional, incluso por parte de organismos multilaterales de desarrollo como son los grandes bancos, tanto en Europa como acá, en Washington. Gracias por ver el video.